Así con cariño, para todos los amigos del Centro Turístico de Ollarco Contigo aprendí a querer sin condición Contigo aprendí a querer sin condición No hay barrera del amor, me dijiste su día Pero sin embargo hoy, te alejaste tú de mí No hay barrera del amor, me dijiste su día Pero sin embargo hoy, te alejaste tú de mí A la casa de la familia Raenito de mi amor, yo no sé lo que pasó Raenito de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, solo recuerdos quedó Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, solo recuerdos quedó No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré de día Estoy pensando, de noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré de día Estoy pensando, de noche te voy soñando No sé qué cosa yo tendré de día No sé qué cosa yo tendré de día Estoy pensando, de noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré de día Estoy pensando, de noche te voy soñando No sé qué cosa yo tendré de día Así es el centenario No sé qué cosa yo tendré de día No sé qué cosa yo tendré de día No sé qué cosa yo tendré de día